Tauro, te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de tarot. Hoy tenemos el horóscopo para tu signo, afirmaciones positivas, números de la suerte y muchas sorpresas. Más mi nombre es Julio. Vamos a conectar contigo y a pedir a la divinidad muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos. Intuición e inteligencia para una correcta interpretación de las cartas de tarot y mucha sabiduría para dar buenos consejos. Esta lectura corresponde a la semana entre el 24 y el 31 de enero de 2024, pero si lo ves en una fecha distinta, no pasa nada. Recuerda que las coincidencias no existen. Este mensaje debía llegar a ti por alguna razón. Así que escúchalo hasta el final. Eso sí, quédate con los elementos del mensaje que resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo. Puede que le sirvan a otras personas. Bueno, vamos a iniciar con las afirmaciones. Vamos a repetir con mucha fe, con mucha energía estas afirmaciones para que se conviertan en bendiciones durante esta semana. Si es que quieres, después de las afirmaciones puedes pausar el video para que las repitas, las describas abajo en los comentarios. Vamos a repetir con fe y con entusiasmo. Yo soy luz, yo soy trabajo, yo soy energía, yo soy resiliencia. Que estas afirmaciones se conviertan en muchas lindas sorpresas durante esta semana. Vamos a ver, Tauro, tu horóscopo para estos días. Comenzando con las relaciones, cómo está la familia, cómo están las amistades, cómo está la relación contigo misma, contigo mismo. Veamos qué me dicen las cartas. Cómo está la relación de pareja, también puede ser. Mira que me parece el sumo sacerdote, Tauro, para algunas personas, no para todas. Esta carta me habla mucho de compromisos, de compromisos adquiridos con una persona. Yo veo aquí noviazgos fuertes, yo veo aquí matrimonios. Si es que tú estás soltera, soltero y estás buscando una pareja, pues esta carta es bastante favorable. Si es que tú ya tienes pareja, esta carta me habla de la relación que tienes con tu pareja. Bueno, lo que me dicen las cartas es que hay una ilusión muy grande de tu parte en esta relación. Tanto si la tienes como si no la tienes y la quieres. Quieres tener esta relación, me dicen las cartas que hay una ilusión muy grande. Lo malo de las ilusiones es que a veces se pueden convertir en desilusiones. Si es que nosotros no racionalizamos bien, qué es lo que deseamos de esa relación, hasta qué punto estamos dispuestos a ceder, porque siempre en una relación debemos ceder algunas cosas. ¿Y qué debemos exigir? Porque también nosotros somos personas dignas de amar y de recibir amor y de tener cosas de esas relaciones, cosas buenas, cosas favorables. Así que que no, que esta ilusión no te impida pensar bien. Bueno, me dicen las cartas que quizás tú estás por esa ilusión un poquito apática, un poco detenido, estático, no decides levantarte. Por ejemplo, yo veo aquí personas que están con la ilusión de que la persona de tu interés pues venga a buscarte y tú no te pones a buscar a esa persona, no la llamas, porque esperas que esa persona, tienes la ilusión de que esa persona te va a llamar. Pues no, lo que me dicen las cartas es que tú debes levantarte, tú debes empezar a trabajar y formar estas oportunidades para iniciar esta relación. Otro ejemplo, tú tienes una esposa o un esposo, tienes la ilusión de que esa persona va a cambiar en alguno de sus comportamientos, sea algo pequeño, niño o en algo complicado o más grande. Tú tienes ilusión de que eso cambie y simplemente no va a cambiar si es que tú no haces algo. Lo que me dicen las cartas es que es tu momento de ponerte en acción. Lo que tú quieras cambiar, lo que tú quieras lograr, de lo que tú tengas ilusión, lo vas a conseguir siempre y cuando tú te pongas en ello. Si es que tú esperas simplemente con esta ilusión de que las cosas van a cambiar, no veo que eso pues mejore. Necesitas ponerte de pie y empezar a hacer que las cosas cambien a tu favor. Bueno, eso en materia de relaciones. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Por favor, recuerda que si tienes alguna pregunta específica, me la puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Estas últimas semanas no he podido hacerlas porque por la situación de mi país está un poquito complicado y no he podido tener tiempo para dedicar a las lecturas, pero normalmente las hago los martes y los viernes. Si no, aquí abajo te dejo mis datos de contacto por si quieres una lectura privada. Veamos, en materia de salud. Tauro, mira que me aparece de nuevo esta carta de la luna, sí, el arcano mayor número 18, que me habla de ilusiones, como ya te mencionaba, ilusiones en este sentido de la salud. Me habla de la ilusión que tú tienes de curarte, de sanarte, de tener buena salud durante un largo tiempo. Esa ilusión, como te digo, debe estar unida a una racionalización. Si tú quieres tener una vida muy larga, con buena, buena calidad de vida, que tu salud esté bien, pero tú te dedicas a comer dulces todos los días y a fumar y a beber alcohol y le maltratas a tu cuerpo, pues eso, esa no es más que una ilusión, sí, porque le estás de alguna manera exigiendo demasiado tu cuerpo. Ojo que esta carta de la luna también me puede hablar de órganos sexuales, tanto de hombres como de mujeres. Puede hablarme de infecciones de vías urinarias, me puede hablar de ciertos problemas a nivel de útero, de ovarios, de próstata para los hombres, de senos, sí. Así que veamos con qué otras cartas nos salen. Lo que me dicen las cartas es que tú estás peleando, estás luchando contra esta enfermedad. Hay personas, obviamente, espero que no sea tu caso, pero hay personas del signo Tauro que están pasando por dificultades en materia de estos órganos sexuales y con enfermedades o infecciones bastante complicadas. Me dicen las cartas que sigas adelante, que no te des por vencida, no te des por vencido, continúa con el tratamiento hasta el final. Yo sé que a veces puede resultar un poquito devastador, que después de varias semanas, varios meses de tratamiento, pues no percibas que haya un cambio positivo. Pero me dicen las cartas que esto es temporal, esta situación va a mejorar, sí. Esta carta me habla mucho de temporalidad. Las cosas van a mejorar y vas a poder seguir adelante. Así que sigue con el tratamiento. Esto consulta con tu médico de manera periódica para saber que todo esté bien. Si tu salud es buena, me dicen las cartas que las cosas van a mantenerse bien siempre y cuando tú actúes de manera consecuente con la salud que tú quieres tener. Si es que quieres tener buena salud, pues a incluir en tu vida actividades y hábitos saludables. Bueno, vamos a ver por último qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo. Tauro, por favor no te olvides de ponerle un me gusta a este video si te está pareciendo interesante o positivo. Si es que y también si es que puedes hacerlo, me ayudaría mucho si tú compartes los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con personas a las que tú consideras que les puede interesar este contenido. Le ayuda mucho a mi misión de vida de verdad. Y por último, no te olvides de dejarme aquí abajo en los comentarios un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y cómo estás, cómo estás de salud, cómo está la familia. Me encanta saber de ti, me encanta responder tus mensajes. Tauro, muy buena carta para empezar en materia de dinero y de trabajo. Este seis de bastos. Mira cómo este personaje regresa triunfante, victorioso de una batalla. Yo veo aquí personas que consiguen ese empleo que estaban buscando. Yo veo aquí personas que por fin logran abrir su negocio propio después de un largo, arduo trabajo de conseguir toda la documentación, el dinero para iniciar el negocio, etcétera. Yo veo aquí que en una discusión algunas personas del signo Tauro, alguna discusión con jefes, con compañeros de trabajo, pues resultan victoriosas, victoriosos. Yo veo aquí triunfos y eso es importante. Yo sé que te lo mereces, Tauro. Tú eres una persona maravillosa y estoy seguro que a nivel laboral y económico las cosas van a salir bien con este triunfo que es muy positivo. Mira que me aparece esta reina de espadas. Una carta que me puede hablar de dos cosas. Por una parte que tú tienes una inteligencia e intuición muy claras. Eso te permite de alguna manera pronosticar, anticiparte a lo que puede ocurrir y de esa forma tomar mejores decisiones y triunfar en estas batallas. Sí, inteligencia e intuición de tu parte. Pero por otra parte, esta carta me puede hablar de una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario con la que tú estás peleando. Sí, hay una persona, puede ser, es más probable que sea una mujer de los signos que te acabo de mencionar, con quien tú tienes discusiones por temas de trabajo y con esa persona, pues esas discusiones ya han estado ocurriendo, pero tú tienes una victoria en estas discusiones, en estas peleas. En todo caso, mira que me vuelve a aparecer el cuatro de espadas. Cuando aparecen repetidas las cartas, siempre me indican que hay un mensaje importante que tú debes recibir. Y esta carta me habla de levantarte, de actuar, de mira que la suerte no solo es el conjunto de oportunidades que pasan a nuestro lado, sino también nuestra capacidad de levantarnos y tomar esas oportunidades. Así que por favor a estar muy atenta, muy atento con esta inteligencia, con esta intuición de la que te estaba hablando, a estar muy atentos a esas oportunidades. Créeme que van a llegar, vienen nuevas oportunidades para que te levantes y sigas avanzando. En esta pelea que yo te estaba mencionando, créeme que es una batalla, lastimosamente a nivel económico y laboral. Ahora siempre nos enfrentamos a batallas, no a guerras. Cada día es una nueva batalla y debemos avanzar. Yo sé que lo harás. Tauro, yo estoy convencido de eso. Estoy muy orgulloso de ti. Sé que lograrás levantarte y avanzar, tanto a nivel de tus relaciones como a nivel económico y laboral. Bueno, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que va a ser importante para ti en estos días. La letra que me aparece es la letra A. A en el nombre o el apellido de una persona que te va a traer muchas bendiciones y los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 7 y el número 3, 5, 7 y 3. Los números de la suerte. Ahora vamos a decretar bendiciones para tu signo, Tauro. Con ayuda de las cartas de tarot, no te olvides de poner un amén abajo en los comentarios para que estas bendiciones que vamos a decretar se materialicen, se manifiesten en tu vida. Y si es que tienes algún pedido especial, algo que albergue tu corazón y que quieras que se cumpla en tu vida, pues anótalo también en los comentarios para que todos te apoyemos con un amén, con mucho cariño, para que esos sueños se conviertan en hermosas realidades. Vamos a ver qué bendiciones decretamos para estos días. Con fe, con energía, vamos a pedir a la divinidad y vamos a decretar mucha esperanza, mucha suerte, que las cosas tengan buena estrella, que cada paso que dé, pues me acerque a esta buena estrella. También decreto para mi vida protección, que ningún mal me afecte, que ningún tipo de problema o discusión logre afectarme. Y por último, decreto para mi vida mucha prosperidad, mucha abundancia, que llegue mucho dinero. Eso lo decreto en nombre de la divinidad. Amén, amén y amén. Espero que te haya gustado esta lectura del tarot, tanto como a mí me gustó hacerlo. Y aquí te dejo otros videos en mi canal principal y también en mi canal secundario. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.